Lleva un gol, yeah, yeah, okay Ahora todo está pendiente de ella Quiere copiarle el piquete y su flow Envidiada por ser de la más bella Pony para seducirnos, ella tiene el don Y en rebeldía, se va de noche y vuelve de día Nunca sola, siempre con los míos Cuidado en la forma que las miras, ¿por qué? La papi tenés buen control De la disco tenés buen control Vamos para la calle con los batadores Y nos volvemos a casa hasta que salga el sol La papi tenés buen control De la disco tenés buen control Vamos para la calle con los batadores Y nos volvemos a casa hasta que salga el sol Que vi que es la que mata Yo sé que te encanta, no me entiendes con la suerte Si ya sabes que te encanta Si te gusta o diablos, si te pides regancha Pa' que no denle, pa' que se te vea en la cara Que te calientas con mi movimiento De esos que te fascinan cuando estamos en el momento Cuando no te veo, siento que reviento Pero llegué la noche y se me borra ese recuerdo No sé pa' qué te preocupes si yo soy tu batador Es solo que te digo la noche seré matar No necesito que nadie me cuide Yo tengo control que tampoco se te olvide La papi tenés buen control De la disco tenés buen control Vamos para la calle con los batadores Y nos volvemos a casa hasta que salga el sol La papi tenés buen control De la disco tenés buen control Vamos para la calle con los batadores Y nos volvemos a casa hasta que salga el sol La baby tiene el control De la mano descontrolada Se le rompe a tarima Se anima a ella sola Chape, chape, chapeadora Esa mirada se hace bien tardora Quiero tener que pa' mí solo a solas Me dice que no pare y que la pegue a la pared Quiero que la castigue y que la enseñe como es Te voy a ponerte a mover Ese tonto va a tarse que lo yo crea Y el filo esta agua bendita en tu carita Lucy Güell Ella sabe los números que manejo Sin cara de baby yo la tonda como un viejo Amo que festejo Que quiero darte y no aconsejo Frente al espejo pa' que vea tu reflejo Andame a ver Andame en mi automóvil como un viejo Ella cambió la zona solo cuando yo me dejo Debe tener el control pero yo los manejo Así que no me compare con ningún pendejo, ¿ok? La papi tenés buen control De la disco tenés buen control Vamos pa' la calle con flumatador Y nos volvimos a casa hasta que salga el sol Las baby tienen el control De la disco tienen el control Salen pa' la calle con flumatador Y nos volvimos a casa hasta que salga el sol Treniendo fuego las pistas de nuevo DJ Alex 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 DJ Alex